En el video de hoy te voy a enseñar 5 áreas fundamentales en las que puedes utilizar pequeños tips o pequeños truquitos para mejorar muchísimo lo que es la seguridad de tu dispositivo móvil, ya sea celular, tablet, etc. Yo soy Juan Michel y esto es Ciberseguridad Comprensible. La mayoría de interacción que tenemos con nuestro mundo digital y con nuestro entorno digital, ya sea por asuntos tanto personales como de trabajo, por lo general lo llevamos a cabo gracias a un smartphone o a una tablet o a cualquier dispositivo móvil. Entonces en el video de hoy yo te voy a enseñar 5 áreas fundamentales en las que puedes aplicar ciertas técnicas o ciertos trucos para mantenerte un poco más seguro en tu quehacer diario. Y te garantizo que si sigues estos pasos al pie de la letra estarás más seguro tú y también la gente que interactúa contigo. Vamos a empezar por el Wi-Fi, esta facilidad que tenemos de conectarnos de manera inalámbrica, ya sea en aeropuertos, en el trabajo, cuando salimos a beber un café, lo que sea. Regla número 1, no te conectes a redes inalámbricas que no conoces. Ok, yo sé que es muy bueno estar caminando o estar tomándose un café o un helado o lo que sea y encontrar una red inalámbrica abierta. Dices, ok, internet gratis. Pero debes entender que detrás de esta conexión a internet totalmente abierta hay muchos peligros como lo son gente que se puede también conectar con el objetivo de capturar tráfico de esa red inalámbrica. Y es que si está abierta se puede conectar todo el mundo, tanto los buenos como los malos. Tips número 2 en cuanto al Wi-Fi. Siempre apagarlo cuando no lo estés utilizando. ¿Y esto por qué? Porque tu teléfono o tu tablet por lo general se va conectando a todas las redes que él entiende que ya conoce. Y es posible que alguna de estas redes haya sido suplantada por algún atacante. Y cuando digo suplantación me refiero a que alguien podría crear y configurar otro punto de acceso con el mismo nombre de uno que ya tu celular conoce. Entonces tu celular de manera automática se conecta a las redes conocidas. Esto podemos controlarlo apagando el Wi-Fi cuando no lo estamos utilizando. Y el tip número 3 y está de más decirlo, nunca enviar información sensitiva o cierta información valiosa a través de redes inalámbricas porque realmente no controlamos el medio por el que estamos transmitiendo dicha información. Si tienes que enviar algún documento o algún correo con información que tú entiendes que es confidencial pues espera llegar a tu trabajo o a tu casa. El segundo punto esencial del que te quiero hablar es obviamente de las aplicaciones. Y el primer tip es algo un poquito obvio pero igual vamos a mencionarlo. No instales aplicaciones a menos que no sean de tu tienda oficial. Me explico. Si utilizas Android descarga solamente del Play Store. Si utilizas iPhone descarga únicamente del App Store. No descargues aplicaciones de internet ni de terceros ni en un enlace que te envíen porque estas aplicaciones no han pasado por ningún proceso de calidad. Nadie las ha revisado, nadie las ha analizado como tal y por tanto pueden venir con algún que otro regalito dentro. Punto número 2. Duda de aplicaciones que tengan un rating muy bajo dentro de tu tienda oficial. Si, ya sé que en el punto anterior dije que solamente instales desde la tienda oficial. Ahora te digo que dentro de la tienda oficial revises siempre los comentarios, el review, las puntuaciones que los usuarios le dan porque hay muchas aplicaciones de estas que quizás no tienen un contenido malicioso, quizás no son amenazas como tal pero tienen algún que otro misterio medio extraño. Punto número 3. Mantén todas tus aplicaciones siempre actualizadas a la última versión. Por lo general el mismo teléfono o el tablet o el smartphone te avisa cuando hay actualizaciones para las aplicaciones que tienes instaladas. Entonces, por favor, manténlas siempre actualizadas, siempre a la última versión. Ya que estas actualizaciones o estos parches que el fabricante libera con cierta frecuencia corrigen muchas veces, aparte de mejorar el rendimiento de la aplicación, corrigen algunos fallos de seguridad que estas ya tenían. Punto número 4. Si alguna aplicación dejó de tener soporte por parte del fabricante, simplemente desinstalala. Y punto número 5 en cuanto a las aplicaciones. Verifica siempre los permisos que estas piden antes de instalar. Siempre que instalas una aplicación, esta te pide ciertos accesos, ciertos permisos. Entonces, no simplemente le des next, next, acepto, 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 sí, sí, sí. Revísalo, léelo. Ya que, por ejemplo, un juego no tiene razón para necesitar acceder a tu micrófono o a tu lista de llamadas o a tu galería de fotos. Entonces, es como tratar de encontrar cierto sentido común y no darle tantos permisos a aplicaciones que quizás no conocemos. Punto esencial número 3. Los navegadores. Mucho cuidado con esos anuncios y ofertas que aparecen en los navegadores donde te prometen algo, te ofrecen algo totalmente gratis. Y la mayoría de nosotros simplemente le da click. Bueno, la mayoría de ustedes. Le da click y acepto y este tipo de cosas. Y eso básicamente sucede con más frecuencia en los navegadores. Así que, al navegar utilizando un navegador como tal dentro de tu dispositivo móvil, mucho cuidado con este tipo de anuncios o propagandas. Ya que, por lo general, podría ser una campaña de phishing. Punto número 2 de los navegadores. Para evitar caer en portales que no sean los portales oficiales en los que tú crees que estás navegando, fíjate siempre en la URL. Y este es un problema que se da mucho en los dispositivos móviles por la limitante en cuanto al tamaño de la pantalla. Por lo general, es muy difícil ver la URL que está arriba de la parte superior o en la parte inferior de Google. Entonces, siempre es bueno buscar la URL de la página en la que estamos navegando, porque puede lucir idéntica, pero puede ser una suplantación. Entonces, la única forma de verificar este tipo de cosas es verificando el nombre de la página, el nombre del dominio en la URL o en la barrita de esas direcciones arriba, donde ponen www.google.com. Eso. Punto número 3, en cuanto a navegadores, obviamente, evita las pantallas de login desde el navegador. Por lo general, ya para todo hay una aplicación. Tu banco tiene una aplicación. Facebook tiene una aplicación. La mayoría de todos los servicios y todas las cosas que nosotros necesitamos ya tienen una aplicación móvil creada. Entonces, dentro de lo posible, evita estas pantallas de login que salen dentro del navegador, que por lo general representan muchísimos riesgos. Puede que sea una suplantación de website, puede que el tráfico no esté cifrado, y se pueden dar muchísimas condiciones que se podrían evitar simplemente no ingresando credenciales en pantallas de login en el navegador de tu smartphone. Punto esencial número 4, Bluetooth. Señores, el Bluetooth es algo mágico. El Bluetooth es algo increíble porque nos permite conectar dispositivos de manera inalámbrica y nos simplifica muchísimo la vida. Podemos tener, qué sé yo, cámaras, auriculares, lápiz, gráficos, etc. Hay un sinfín de dispositivos. Pero el Bluetooth también trae consigo un riesgo. Entonces, en cuanto a Bluetooth, tengo tres puntos que son muy básicos. Primero, si no estás utilizando Bluetooth, apágalo. Si no es necesario, si no tienes ningún dispositivo para utilizar vía Bluetooth, entonces, ¿qué haces con tu Bluetooth encendido? Apágalo. Apágalo. Punto número 2, deshabilita el emparejamiento automático o el padding. Esto es, si tu Bluetooth está encendido y el Bluetooth encuentra algún dispositivo que él entiende que lo conoce o que lo tiene registrado, él se va a emparejar automáticamente a este dispositivo. Y sucede lo mismo que con las redes Wi-Fi. Puede ser que algún dispositivo que parezca algo que ya él conoce y que tu dispositivo simplemente se conecte a este porque le parece conocido. Entonces, deshabilita el emparejamiento automático. Punto número 3, en cuanto al Bluetooth en tu dispositivo, evita utilizar estos nombres tan extraños. Por ejemplo, iPhone de Carlos. Samsung de Carlos José. Samsung S9 Plus de Pedro. No, no le introduzcas este tipo de nombres porque de alguna forma ya tiene información tuya como tu nombre. Quinta área esencial para mejorar la seguridad de tu dispositivo móvil es el vishing. El vishing, como dije anteriormente en un video que hablaba sobre ingeniería social, el vishing es un tipo de phishing pero que se utiliza exactamente utilizando la voz. De ahí viene el V, voice, vishing. Esto al igual que el phishing, lo que busca es tratar de inducir a que la víctima haga o revele cierta información que normalmente no haría. Punto número 1, no respondas llamadas telefónicas que quieran saber información personal sobre ti. Por ejemplo, te llaman y te dicen, sí, cuál es su nombre, eso, qué, eso, qué. No des ese tipo de información. Por lo general, las pocas veces que te van a llamar de algún banco o de algún trabajo o de alguna otra entidad, ya ellos tienen esta información. Entonces, sería bueno que si alguna vez recibes este tipo de llamadas, busques la forma de validar a la persona que está del otro lado. Ok, ¿de dónde me hablan? ¿Su nombre, por favor? ¿Para cuál empresa me dijo que trabaja? ¿Puedo devolverle la llamada luego? Entonces, con este tipo de información, tú puedes validar que esa persona realmente trabaja en ese sitio y tú podrías protegerte de este tipo de ciberdelincuentes. Punto número 2 en cuanto al phishing, aunque quizá no está muy ligado a lo que es la voz, pero por lo general vienen enlaces en códigos SMS. O sea, en estos short messages que te llegan, ahí también pueden meter enlaces. Y estos enlaces son muy peligrosos porque pueden, desde llevarte a un landing page o a una página controlada por el atacante, hasta hacer que tu celular haga cosas de manera interna. Entonces, estos mensajes que te llegan con algún enlace o alguna URL media extraña, evita dar clic. Y para finalizar, esos puntos que voy a dar ahora a continuación no caen como en ninguna de las categorías que dije anteriormente, así que son así como misceláneas, son muy sueltas. Pero entiendo que también te van a ser muy, muy, muy útil. Uno, activa el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones. Así como ya todos los servicios y todos los fabricantes y todas las cosas tienen ya una aplicación móvil, la mayoría de todas estas aplicaciones móviles ya tienen habilitado la posibilidad de utilizar el doble factor de autenticación o el multifactor. Esto hace mucho más robusta la seguridad y el acceso a dichas aplicaciones. Lo tiene WhatsApp, lo tiene Instagram, lo tiene Facebook, lo tiene Twitter, lo tiene casi todo el mundo. Entonces, habilita el doble factor de autenticación. Utiliza un patrón de desbloqueo de tu teléfono o con la huella, el iris o con tu cara o con lo que sea, pero utiliza algún método de bloqueo de tu teléfono. Muchas personas dicen el clásico, yo no tengo nada que ocultar. Esa no es la idea. La idea es que tus teléfonos contienen información privada tuya y de allegados a ti. Entonces, tú, de una forma de ser responsable, tienes que habilitar este tipo de bloqueos en tu teléfono para que solamente tú tengas acceso a esa información. No importa que tú no tengas nada que ocultar, no importa que tú no seas alguien importante que van a perseguir. Habilita el bloqueo de tu teléfono siempre, ya sea con un patrón, con una huella, con el iris, con tu cara, con lo que tú quieras. Pero habilítalo, porque eso es una capa más de seguridad. Tercer consejo, si tu teléfono aguanta lo que es el cifrado, tiene la función de cifrado del teléfono, cifre el teléfono. ¿Qué significa esto? Que si yo apago mi teléfono, por ejemplo, el teléfono está encendido, ahí se ve, ya está, yo lo apago. Cuando él vuelve a encender, me pide que introduzca el patrón para terminar el boteo. Es decir, mi teléfono sigue apagado, pero para terminar de subir, me pide que introduzca el patrón. Entonces, solamente si yo me sé el patrón, mi teléfono puede terminar de inicializarse y encender como lo está haciendo justo ahora. ¿Qué medidas de seguridad me brinda eso? Pues que si alguien consigue mi teléfono, se lo roba o lo que sea, y lo apaga, que es por lo general lo que la gente hace. Tan pronto lo apague, ya no tiene ningún tipo de acceso a la memoria interna del teléfono, ni tampoco puede encenderlo, ni puede hacer prácticamente nada. Y esa es una opción que tienen la mayoría de los teléfonos. Así que si tu dispositivo móvil soporta esta función, cifra tu teléfono. Y por último te voy a hablar de algo que va a hacer el mundo mucho mejor. Evita reenviar cadenas. Esas cadenas que mandan por WhatsApp, de Amazon cumple 30 años, da click aquí, reclama tu premio. Todo eso es phishing. Evita reenviar ese tipo de cosas. Porque en el momento que tú cortas esta cadena, se termina. Entonces hay personas que por lo general reciben el enlace y el enlace dice reenvíalo a cuantas personas puedas para recibir más recompensa. Y la gente lo sigue reenviando y lo que hace es propagar esa campaña de phishing que al final los malos se llevan todo el dinero. Entonces evita reenviar estos enlaces o estas propagandas o estas campañas que parecen muy milagrosas y que ofrecen muchísimos beneficios extraños. Evita hacer eso y te garantizo que tendremos un mundo mucho mejor. Y este fue el video de la semana. Este video se lo dedico a Sofía Castro, que me puso en los comentarios que quería un video sobre cómo poder estar más segura utilizando sus dispositivos móviles. Sofía Castro, muchísimas gracias por visitar y por comentar. Este video te lo dedico a ti. Nos vemos en el video de la próxima semana. Esto es Ciberseguridad Comprensible y yo soy Juan Michel. Hasta la otra.